Hola chicos, estamos con un nuevo partido de temporadas online como veis de FIFA 15 y en esta ocasión nos toca con el último equipo de 4 estrellas y media que hay en la Bundesliga que es el Wolfsburgo Bueno, este equipo tampoco es que tenga muchos jugadores rápidos que es digamos el punto fuerte de este FIFA a ver si nos toca un rival un poquillo fácil y os veremos Nos toca contra Colombia, bueno pues si conseguimos un empate me conformo porque Colombia cuenta con Zuñiga, Almero, Natina Cuadrado y Barbo, bueno madre mía James, Falcao, me puede hacer un roto sobre todo con Cuadrado, James y luego los señores laterales que son rapidísimos Bueno, es que en realidad tiene un muchísimo mejor equipo él, Colombia es superior al Wolfsburgo Pero bueno, nosotros hemos salido con Junior Maranda, que conoceréis del modo carrera con el Villarreal Lo hemos puesto ahí de central, luego, bueno, Ricardo Rodríguez que es un buen lateral pero le falta ritmo Guilabogui, un ex del Atlético en el centro del campo junto a Luis Gustavo, que ese es indiscutible Naldo que también es un buen central El portero esperemos que se porte Y luego, bueno, tenemos a De Bruyne Vierinha, el portugués, que es el jugador más rápido Los que tenemos arriba Y poco más Como mucho Olic, pero bueno Olic Este año no va Tan bien como años anteriores Y como digo, con un empate Yo la verdad que no conformo Espérate Que tiene Menos mal que ha tirado Desde muy lejos Pero vamos, acabamos a sufrir un montón Para parar a Ibarbo y Cuadrado Dos de los jugadores más chetados del juego en ritmo Y a ver si podemos pescar algo Ojo ahí Nada Van a ser 90 minutos De partido sufriendo Encima ya vemos que el rival Por lo que se ve Va a pasar un poquillo el juego en ritmo Normal Como normalmente hace todo el mundo A correr y poco más Es que te hace una presión Que es imposible Con la velocidad que tienen los jugadores Te come la presión ¿Ves? Y a las contras Nos va a destrozar Intentaremos tener el balón un poquillo Pero nada Ahora ya verás Ahí va con Cuadrado No es más que se ha equivocado ahí Pero vamos que si quiere irse con Cuadrado O con Ibarbo por banda Se va a ir Porque son muchísimo más rápidos Vamos a ir a Bruin Si es que no Con un empate Normal En este partido Más o menos Vamos No me veo capaz yo de Ganar Aunque esperemos Tener alguna ocasión Pero lo normal sería Que perdamos O al menos empatamos Pero vamos Muy difícil va a estar Porque es que Colombia es Claramente superior Y es que tiene Muy buenos jugadores Y además todos Con un ritmo Muy alto Tenemos que tener Mucho cuidado Con los dos extremos Que como se vayan Y le pongan Un centro a Falcao Pues Puede tener Un gol Clarísimo A ver Vamos a ir con Olich Nada es que no puedo Lo malo que tiene El Burgo es eso Tiene buenos jugadores Pero De ritmo No es que vaya Muy sobrado El más rápido Es justamente El extremo derecho Y hay Iriña Que tiene 83 Así que ya os podéis imaginar Vale Nada Y se la lleva Y espérate Menos mal Que está Luis Gustavo Que es el mejor jugador Pero Claro No tiene Definiciones Un MCD Como mucho Para robar Y poco más Y luego Arriba Es mejor Si no Tiene ese Debling Pero Con la velocidad Que tienen Sus jugadores Va a ser difícil Superarlos Ya habéis visto Hemos tirado Cero veces Y el tres veces A puerta Ya está Ahí lo tenéis Voy a carrera Que se acaba de pegar No Y así es Como va a ser El juego El rival No Vamos a ver El jugador Más rápido Tirar Hacia arriba Y ya está Muy buena recuperación Deolich Se va a ir Control Ojo Casi Hay que intentar Aprovechar esto Un poquito La presión Pero vamos Es imposible Espérate Que va otra vez Y tiene un cuadro Con cinco de skills Como cuadrado Y ya habéis visto Que no ha hecho Ni una Ni un apago de tiro Ni nada Solo muere el joystick Y ya está No es que sea Muy buen Jugador El rival Es el Típico Que corre Y Y presiona Como un loco Vamos a ver Vale Estar muy buena Madre mía A darme el palo Acación clarísima La que hemos tenido Aquí ahora Con De Bruyne Que hubiera estado Genial Que hubiéramos marcado Vale Hemos hecho Ahí La presión Muy buena Nada Bueno Pues al final De la primera parte Vale No me asumo El tiro a puerta Con lo cual Ya empezamos Incluso A que nos mientan Un poquito Los stats Y bueno Pues vamos Con Perisic Por Cali Yuri Aunque bueno Verisic Tampoco es que sea Muy rápido Pero me parece Que tiene un poquillo Mejor de tiro Así que vamos a ver Que tal se nota Pero vamos Que creo que va a ser Más o menos Igual que antes Nosotros un poquito Con la pelota El de las Contras Aprovechar al ritmo Y esperemos Que no marque Ningún gol Y nosotros Si tenemos alguna Pues a ver si marcamos Pero vamos Que ya habéis visto Es que encima Zuniga Es lateral izquierdo Espérate A ver Va con cuadrado Vaya Doble parada De Benaglio Creo que es Bueno Nos está salvando Pero mucho Ahí ya habéis visto Como Pues Es que Podría poner Ultra defensiva Pero vamos Que paso Pero bueno Que el rival Está claro Que va a jugar Al menos por ahora Con Ibarbon No ha corrido Ha sido Casi todo el rato Con cuadrado Pero es que ya habéis visto Se va con Tanta facilidad Los rivales Que es imposible A Dima le pidan Una falta A favor Venga hambre Pues si ha sido El Bueno Vaya mano Vamos Villaniña Vamos Portugués Aguantamos Un poquito La posición La estamos teniendo Nosotros Pero vamos En ocasiones Se está teniendo Más El Aunque Esta ha sido Muy buena Lo bueno es Eso Que estamos Demostrando Que el fútbol De toque Y posesión Pues digamos Que Hace un Puyo Más Daño Aunque Está claro Que En este FIFA Con un jugador Rápido Puedes hacer Lo que te da la gana Y en este caso Pues tiene Tanto ritmo Que es imposible Pararlos Vale Menos mal A ver A la contra Nada Se le va el control A Dbluin Ya lo ha faltado Menos mal Que el tío Tampoco es que sea Se nota Que el malillo No hace ni una Skill Ni nada Vamos A Olich Bueno tío Y no consigue El rechace Luis Gustavo Eso falta Bueno Por peta Corner Que yo diría Que no Y nada Bueno Le estamos Atosigando Un poquillo Ahora Ahí Con nuestros Jugadores Vamos a ver Es que no sé Que sacar Wendner Y Hunt A ver si Hacen algo Han sacado Yeso Martínez Ojo Otro jugador Aún más rápido Además Que lo ha sacado Por Falcao Con lo cual Pues Tiene mucho más ritmo Ahora arriba Y nosotros En cambio Tenemos todavía Jugadores más lentos Porque Wendner Es lentísimo Pero bueno Esperemos a ver si Alguna ocasión Y alguna ocasión Que tenga Por finalizar Bien Pues Sesión Como veis Mucho más Pero ocasiones Más el Y simplemente Por subir Arriba Con los jugadores Rápidos Y ya está Y al final Es lo que digo Yo Que se premia Más En este equipo A los que Saben usar A los jugadores Rápidos Saben usar A los que Mantienen R2 A de arriba Que Uno que A lo mejor Juega Al toque Muy bien Perisic Nada Si es que Encima no está Nadie Yo no Me voy a complicar Vamos Ahí está Si es que Es imposible Si es que Ya veis Como corren Sus jugadores A la presión Vaya Centro El Gustavo Ahora Mira 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 Ojo Bonibarbo Porque le he parado Bien bonito Si no De arriba A portería Correndo Como un loco Ojo Esperate Que ahora va a Con armero Menos mal Con todo Si es que Se va hacia arriba Con cualquiera Vale Bien Aldo Normal que los centrales Son medianamente Rápidos Y altos Pero bueno Vamos a ver aquí Aguantamos un poquillo No está en rojo De juego Y estaba A puntito Ahí del pase De la muerte Pero no Que guiña Que no llega Pero si se llega Al revés Si hubiera llegado Vamos Otra vez Para el juego Rival Si ya que jugadores Vas a sacar Si ya no tienes Así que yo sepa Bueno si Tiene Bueno Carlos Baca Por Juan Cuadrado Le habrá puesto El extremo derecho Eso si que no me lo esperaba Sobre todo Porque Cuadrado Es muchísimo Más rápido Pero bueno Parece que tiene Más No es que sepa Mucho Este tío Si además Ha puesto A Baca El extremo Un jugador Con dos De skills Y Quedan cuatro minutos Así que Vamos a intentar Aguantar el empate Así que Yo creo que Me voy a ir despidiendo Ya porque Tienen que dar Un poco Para que Pite Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós Finaliza el encuentro Y el 0-0 Se convierte En definitivo Qué gran partido Acabamos de vivir Paco Y que lo digas Manolo Y a pesar del mal tiempo Eso demuestra Que se puede hacer Buen fútbol En cualquier circunstancia Que se puede hacer Que se puede hacer Y que lo digas